Con respecto a la situación económica de la provincia de Misiones, tenemos que dar a conocer las declaraciones que dio el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, en su visita a nuestra provincia. Ayer en conferencia de prensa tocó dos temas muy importantes, que son los temas que en estos momentos están siendo analizados por la sociedad y por supuesto también por el escenario político. Bueno, Rogelio Frigerio en principio se refirió al ITC diferenciado, al impuesto del transporte del combustible que comenzó a aplicarse a principios de este año solamente en la ciudad de Posadas y en Clorinda, Formosa. Indicó que por pedido del gobernador Hugo Pazalacua van a extender el beneficio para los posadeños, solamente para Posadas. Y explicó por qué. En su argumento dijo que es para Posadas únicamente porque quienes viven en la capital provincial tienen de muy fácil acceso al vecino país Paraguay, a Encarnación, por lo tanto es muy sencillo ir a cargar combustible en el vecino país. Por eso consideró que es acertada esta resolución de extender nuevamente el ITC diferenciado solamente para Posadas. Inmediatamente el representante de la Cámara de Comercio e Industria, Alejandro Belli, indicó que si bien es un aporte importante, no soluciona el problema en general que tienen principalmente los comerciantes de la ciudad de Posadas, porque esta situación también ha provocado una simetría con el resto de las estaciones de servicios ubicadas en el interior de Misiones. El otro tema, las casas fabricadas en China, es un proyecto que está avanzando. Frigerio dijo que insistió en la necesidad de apoyar este proyecto para comprar las casas que son fabricadas en China y aseguró que en el país hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas en el país. Y aclaró que el financiamiento para ejecutar este proyecto es a través de aportes que vienen desde el exterior, que no se va a tocar absolutamente nada de las arcas del Estado a nivel nacional. Eso por un lado. Por otra parte, Hugo Pazalacua también apoyó esta medida, insistió en la necesidad de que acompañemos este proyecto porque en Misiones necesitamos 90.000 viviendas y las casas que serían fabricadas en China van a ser en total 15.000. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de afectación con los trabajos que deberían realizarse directamente en nuestra provincia. Estos fueron los momentos más importantes de la conferencia de prensa. Además, Pazalacua manifestó que ya están entablando negociaciones con el Banco Nación y el Banco Hipotecario para construir una fábrica de casas en la provincia de Misiones. No solamente para que asista a la necesidad habitacional de los misioneros, sino también a nivel nacional. Así está enmarcada la situación con respecto al ITC diferenciado y también al proyecto de construir casas, traer casas directamente de China a nuestra provincia. Veremos qué sucede el próximo viernes porque esta situación indudablemente va a afectar al sector maderero. Le vamos a comentar, porque hubo varios reclamos al respecto, qué está sucediendo con la frecuencia de los servicios de media distancia, por ejemplo, para viajar de la ciudad del Dorado a Monte Carlo. Hay una problemática. Desde el sábado pasado están reclamando en Pozo Azul la habilitación, normalización del servicio de energía eléctrica. Ya lo habíamos comentado el lunes pasado. Hasta el momento no encontraron solución. siguen sin energía eléctrica, desde el sábado en la zona rural y desde el domingo en la zona urbana. Por lo tanto, están cortando la ruta. Desde muy temprano, en horas de la mañana, únicamente habilitan el tránsito al mediodía por el término de 15 minutos y después liberan el tránsito a partir de las 6 de la tarde. Hasta el momento no hubo ningún tipo de novedad al respecto, si va a haber o no una solución. Cabe aclarar que el servicio en Pozo Azul es prestado por EMSA, Electricidad Misiones Sociedad Anónima, y solamente tienen a un operario para atender los reclamos y una sola camioneta. Y en estos momentos la camioneta no está funcionando, así que es totalmente entendible el malestar de los vecinos de Pozo Azul que decidieron cortar la ruta provincial número 17. También en Monte Carlo hay reclamos con respecto a la falta de reparación de las líneas de teléfonos afectadas que corresponden a Telecom. No le podemos decir demasiado, lo que puede hacer el vecino damnificado es tratar de comunicarse con el 0800 de la compañía y tratar de insistir todas las veces que pueda, porque demoran y bastante. En sectores que estuvieron hasta 3 semanas sin teléfono fijo y, consecuentemente, sin Internet. Con respecto al servicio de Internet, también prestado por Arnet, hay deficiencias. Se tienen que realizar los reclamos únicamente a través del 0800, también tiene una línea fija, pero esta tiene costo. Y bueno, el 0800 es realmente una lotería poder comunicarse con un representante de la compañía porque hay muchos vericuetos. Bueno, esta es la situación que se genera con respecto a la prestación de estos dos servicios en Monte Carlo. Hay que insistir, no queda otra utilizando el teléfono. Vamos a compartir la primera pausa de esta edición de Panorama Informativo. Tenemos mucho más para contarles. Breve corte y regresamos.